Super Noticias Super Ministro ¿Tendrá doble personalidad? ¿Sergio Massa tendrá su Clark Kent? ¿O Sergio Massa es Clark Kent? ¿Super Massa? Bueno, en esta quinta editorial creo que abrimos una nueva etapa, completamente nueva, valga la redundancia. Ya no sé si perdimos el rumbo o el rumbo está más claro que nunca. La verdad que sin salida, hablando de Superman, sin salida es otra de las películas o frases que a veces sobrevuelan por mi mente. Pero de reflexiones y acciones se trata esto. Así que los invito, y creo que debemos hacerlo, a que reflexionemos juntos, juntas y juntes para encontrar la salida. Y esta vez no va a ser por arriba. Eso se lo dejamos como siempre al gran amigo Néstor Picone que todos los días nos invita a salir por arriba. Y con mucha conciencia aceptamos a diario de 9 a 11 el convite. Hoy, recién lo decíamos, en este viernes, ya con la semana terminada, y habiendo salido por arriba, nos encontramos ante un nuevo desafío. ¡El del Super Ministro! Y qué decir, ¿no? Bueno, además ya lo conocemos, yo creo que no agreguemos nada más. Pensemos en lo que se viene y cómo se viene. No hay, y acá hago un punto, quizás, arranco una frase y enseguida la termino. No hay, y acá hago este punto ni bien empezar la frase, para volver a repetir las primeras dos palabras. Dos veces más. No quiero marearte. No, sí, no. Que se entienda claramente que no, no. No hay posibilidades que siguiendo criticando a este gobierno, nuestro gobierno, otra vez lo decimos, no hay manera posible de que terminemos bien. En pie y con la bota puesta. Si caemos en el facilismo gorila de atacar un gobierno peronista, o en el segundo... Hay tres discursos facilistas, ¿no? ¿No entiendes? El primero es el facilismo gorila, le pegamos al gobierno peronista. El tercero es el troco, el famoso troco anti-todo, me opongo y qué. Porque total, nunca voy a gobernar y creo que tampoco tenemos que caer ahí. Y el tercero, de estos tres facilismos que uno empieza a analizar, el porte progre, ¿no? El porteño progre que, ¿qué te puedo decir, viste? Son felices con Filmus, Alvareza, Cerruti, Víctor Hugo Morales. Tenemos una larga lista, ¿eh? No te puedo decir nada, no te voy a decir nada, vos tampoco. Yo creo que sos todo lo que está mal encolumnado en banderas vacías de contenido. Esas tres cadenas del mal pueden ser duras de recibir, pero tenemos que saber seguir en pie. Tenemos que encontrar un proyecto en común que nos lleve quizás a poder sostener este gobierno y volver a ganar el año que viene. Porque ese es el objetivo, volver a ganar el año que viene. Yo sé que la tentación es grande, ¿no? Es grande, lo sé, y hoy seguramente música mediante, ahí de fondo, como suena, nos reiremos un poco de este superministro que tenemos. Pero la clave está ahí, ¿no? En poder saber sostenerse en pie, con gracia, con militancia y con la vista más allá de la coyuntura rara. Pero raro también fue alguna vez, ¿no?, ese video donde nos anunciaban quién sería nuestro candidato y actual presidente, ¿no? Eso también fue raro. Creo que la primera persona que está bancando que masa sea este superministro es Cristina, ¿no? O sea, de arriba están bancando esta decisión. Entonces, nosotros no tenemos por qué, si es que estamos tratando de seguir una línea de conducción política, ir más allá de eso. Digo, si quieren empezamos a pegar la masa, ya lo dije. Ese es el facilismo. ¿En cuál de los tres facilismos te encontrás vos? Bueno. Porque a veces el ser humano, quisiera reducirlo al ser argentino, pero me atrevo un poquito más allá a transpolarlo a toda la humanidad, tiene esa facilidad a veces de pelear por no olvidar, ¿no? Memoria, verdad y justicia, nuestras banderas. Y a la vez, olvidarse que alguna vez cantamos nosotros, No pasa nada si todos los traidores se van con masa. ¿Se acuerdan? Una gran canción de nuestra lírica popular, nacional y popular. No pasa nada si todos los traidores se van con masa. ¿Se acuerdan, no? Siempre te sigo, somos los soldados del pingüino. Y siempre, pero siempre, con la pelota al pie, nada de andar señalando hizo esto, dijo aquello. No creo que no, ya está. Nosotros fuimos los geniales acusadores y acá estábamos bancando la parada como siempre. Lo acusamos de y ahora lo bancamos. Sí, por supuesto. Claro que siempre, como recién lo decíamos, necesitamos la conducción. Y acá quizás viene otro sobreanálisis, pero si tan solo unos pocos se atreven a dar la cara, mientras unos muchos se esconden esperando que baje la marea para salir a flote. Porque no estoy viendo a muchos muchachos y a muchos compañeros y compañeras opinar sobre la coyuntura, ¿no? Y acá en este programa decidimos arrancar un programa con la marea más alta, ¿no? Con Guzmán de Ministro, Patakis y ahora, sí, Sergio Massa. Así es. Tenemos casi la misma cantidad de programas que Ministro de Economía. Y bueno, lo dijimos en el programa anterior y lo repetimos hoy. A Patakis no le dieron ni un segundo de respiro. Y allá se nos va la ministra que nunca fue. Que vino, ajustó, nadie se quejó, y hoy asume al frente del Banco de la Nación Argentina. Cosa de esta Argentina hermosa, que con marea alta surfeamos y le ponemos el pecho, y aunque 100 años de soledad a veces no alcancen para quizás llegar a comprender tanto silencio militante, a veces nos seguimos preguntando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? El que sepa la respuesta, que tire la primer piedra. Mi nombre es Felipe Ficina, esto es Conjura Rebelde, y junto a Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya, vamos a seguir tratando de encontrar respuestas a esto y mucho más. Vos, animate y mandanos tu mensaje, que acá, aunque sin salida, seguimos en pie y esperando. Esperando que ella vuelva y nos diga, no existe el olvido. No, no. Gracias por venir. Feliz cumpleaños, Almita. Te amo. Aplausos 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 Gracias por ver el video.